Y por todas las señales, hoy voy a acercar a lo que no sabes Porque yo sé que tú eres so mal, soy una maíz Así que vete por la oscuridad Así que vete por la oscuridad Porque yo sé que tú eres so mal Sé que soy lo que tú, ni cosas quieres saber Y cuando nada te envís contigo te dan sin bailar Si no acabo la luz, tú la quieres ver Porque yo sé que tú eres so mal, lo que quieres ver Y ya entendimos todas las señales, hoy voy a acercar a lo que no sabes Porque yo sé que tú eres so mal, soy una maíz Así que vete por la oscuridad Así que yo sé que tú eres so mal, lo que quieres ver ¡Gracias!